Ojo ahí con los con los ruidos, por favor los ruidos, ya micrófonos abajo, por favor les pido para que no esté interviniendo la doctora Orozco, va a estar grabado esto, esto sale a nivel global, ya ayer hubo unas intervenciones, le ruego hoy día tenga la precisión de ver los micrófonos que estén cerrados, ya, por favor eso, ya el secreto de tu éxito está determinado por tu agenda diaria nunca cambiarás tu vida hasta que cambies algo que haces diariamente pareciera que la mayoría de las personas dejan que su vida transcurra sin algún tipo de esfuerzo por cambiarla sin embargo hay unos pocos, muy pocos que deciden lo que quieren que les suceda en la vida todos tenemos grandes sueños pero muy pocos de nosotros damos los pasos necesarios para convertirlos en metas y objetivos claros no somos conscientes que convertir nuestros sueños en realidad no es el resultado de la suerte o la casualidad que las personas de éxito triunfan a propósito y sus logros son el resultado de un plan preconcebido y puesto en marcha existe una ruta hacia el éxito es decir un mapa que permite caminar en la dirección correcta para evitar perder el menor tiempo posible en su consecución lo que hoy voy a compartir contigo lo llevo más de 25 años practicando y he obtenido unos resultados maravillosos tanto para mí como para aquellas personas a las cuales también se los he compartido empecemos todos nos estamos moviendo ya sea hacia adelante hacia atrás o hacia los lados nunca estamos estáticos o avanzamos hacia la realización de nuestros sueños o nos alejamos de ellos puesto que el tiempo no espera y los días continúan y continuarán transcurriendo entonces ¿cómo iniciar el viaje del éxito? ¿qué se necesita para ser exitoso? se necesitan dos cosas los principios correctos para alcanzarlo y un mapa para ir por el camino correcto los principios correctos nos hacen entender que el verdadero éxito es aquel que obtenemos cuando estamos dispuestos a pagar el precio por lo que anhelamos no por lo que otros dicen que debemos desear nuestra sociedad establece parámetros que nos muestran lo que se supone que debemos alcanzar sin embargo estos estándares están creados con base en intereses de otros caemos en la trampa de lo que los medios nos dicen y dedicamos nuestra vida y energía para adquirir las cosas que según ellos nos darán felicidad el dinero por ejemplo no modifica la forma de ser de las personas en el momento en que una persona inmadura prospera su inmadurez se manifiesta más fuerte si fue arrogante sin dinero con dinero lo será aún más porque el problema jamás es el dinero es ella misma una persona madura entiende que el dinero es tan solo un recurso reconoce que con la prosperidad viene también la responsabilidad de compartir de dar quien no se atreve a dar con abundancia tenderá a quedar atrapado en las garras de la avaricia y esta impide que se disfrute lo mucho o poco que tenemos de riqueza que tenemos de riqueza ahora bien teniendo fijado los principios correctos el mapa será mucho más fácil de seguirlo a continuación es más fácil iniciar el mapa hacia el éxito cuando aprendemos el significado que tiene en tu vida dicha palabra he descubierto que frecuentemente a la gente se le hace difícil definir el éxito pero si no sabe lo que es el éxito ¿cómo va a alcanzarlo? por eso necesitas identificar una definición de éxito que te ayude a comprenderlo lo más cercanamente el éxito es un viaje sí así como lo oyes el éxito no es un punto de llegada o un lugar en el cual podamos establecernos dichosos del logro realizado el éxito es un camino es un viaje que durará toda tu vida en la medida que así lo decidas y trabajes en ello el problema para la mayoría de las personas que quieren ser exitosas no es que no puedan alcanzarlo el principal obstáculo es que lo entienden mal y caminan hacia él con una idea errónea éxito al ser un camino es conocer su propósito en la vida crecer para alcanzar su máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a los demás el éxito es más un viaje que un destino no importa cuánto viva ni lo que haya decidido hacer nunca agotará la capacidad de crecer en pos de descubrir su verdadero potencial ni agotará las oportunidades de ayudar a otros cuando ve el éxito como un viaje nunca tendrá el problema de tratar de llegar a un engañoso destino final y nunca se encontrará en una posición donde haya alcanzado una meta solo para descubrir que aún está insatisfecho y buscando algo más que hacer usted alcanza el éxito en el mismo momento en que hace el cambio para descubrir su propósito y crecer en su potencial usted es exitoso ahora mismo no es algo que espera lograr algún día es fácil trazar el camino lo correcto si sabe hacia dónde vamos ¿ha conocido alguna persona que no tiene idea de lo que quiere hacer en la vida y que a pesar de esto haya sido exitosa? sinceramente yo no todos necesitamos apuntar en alguna dirección el sueño nos da eso actúa como una brula y nos dice en qué dirección debemos viajar y mientras no hayamos identificado esa dirección correcta nunca sabremos si estamos progresando Henry Ford dijo todo el secreto de una vida exitosa es descubrir qué estamos destinados a hacer y luego hacerlo viajamos inevitablemente hacia el fin de nuestra vida así que la verdadera pregunta para nosotros es si vamos a elegir un destino y encaminarnos a él o si vamos a dejarnos llevar por la corriente y permitir que otros determinen a dónde llegaremos la decisión es completamente nuestra defina cuán lejos puede llegar para que un sueño se realice se necesita de una actitud positiva la mayoría de las personas con malas actitudes normalmente señalan algo fuera de sí mismos para explicar su problema no se puede culpar a nada ni a nadie por su actitud esta es responsabilidad de cada uno la actitud no está basada en circunstancias como la crianza las limitaciones u otros la actitud es una decisión el modo de pensar afecta poderosamente el enfoque en el viaje hacia el éxito una buena actitud da energía para seguir su propósito hacer crecer su potencial y sembrar semillas que beneficien a otros siete características de una gran actitud que debes desarrollar creer en sí mismo estar dispuestos a ver lo mejor en los demás estar predispuesto a ver oportunidades en cualquier circunstancia de la vida enfocarse en las soluciones no en los problemas practicar la gratitud y el dar para recibir poseer persistencia y resistencia ante las dificultades responsabilizarse completamente de su vida y las decisiones que tome en torno a ella determine qué hacer con los desvíos no siempre las cosas salen como las saneado sin embargo esto no significa que estemos perdidos o que hayamos sido derrotados una desviación en el camino no implica que no llegaremos a nuestro destino simplemente nos obliga a tomar medidas correctivas para recuperar el rumbo nuevamente los desvíos más grandes son el temor y el fracaso el miedo es parte de la vida y todos tenemos temores temor de hablar en público a los insectos a las alturas etcétera debemos reconocer nuestros temores y aprender a tratarlos el temor es el precio del progreso el temor solo nos puede desviar si nosotros lo permitimos los verdaderos son personas que primero se vencen a sí mismos nuestro sueño es el mejor antídoto contra el temor escoge a quién o quiénes no debe llevar consigo cuidado con los ladrones de sueños soñar es para ilusos pon los pies en la tierra no seas soñador bájate de esa nube tienes que ser realista frases como estas se han convertido en los puñales homicidas de los anhelos de mucha gente tristemente resulta común escuchar a padres de familia esposos gerentes y personas respetadas en su medio de trabajo afirmar que soñar es cosa de jóvenes y no de adultos responsables debido a esto muchos llegan a creer que soñar solo trae frustraciones y desencantos sin embargo ser soñadores no refleja inmadurez ni significa que no esté con los pies en la tierra sin sueños no habría avances tecnológicos descubrimientos inventos mejoras en los sistemas de trabajo o cualquier desarrollo creativo nuestros sueños son los mejores motivadores de la vida quien sueña posee razones para vivir todo el tiempo tomamos decisiones tus seguidores tomaron la decisión de ver y seguir esta entrevista y han llegado hasta aquí recuerden que aprender nos abre la mente pero no mueve nuestras extremidades es tiempo de actuar permitan que los conceptos que hemos expuesto en este pequeño encuentro le guíen a todo lo largo de su viaje al éxito que merece establezca metas altas que reflejen sus sueños y su misión de vida y que dejen una semilla o fruto en los demás estoy convencido que todas las personas pueden definir y redefinir su vida si no está totalmente satisfecho con su actual manera de vivir puede cambiarla claro que sí por supuesto que eso implicará esfuerzo decisión disciplina e incluso algo de dolor cambiar no es sencillo pero vale la pena pagar ese precio cuando del otro lado del camino está lo que deseamos para finalizar cómo están buenas tardes a todos y todas muchísimas gracias por 69 un día domingo a las 8.20 horario Chile en sala en formación es una gran es una gran motivación o es una gran fuerza de voluntad la primera pregunta de hoy en esta clase número 9 en la 58 59 a nivel general y la clase número 9 del programa de formación y diplomatura el liderazgo transformacional y habilidades en coaching para agentes de cambio ODS 2023 entonces es una motivación o es una fuerza de voluntad voy a escoger voy a cambiar la temática antes de presentar a mi gran mentoring el que viene voy a la vamos a ver si es que está en sala un momentito voy a revisar profesor me puede revisar en sala si es que está no no me levanten las manitos no estoy pidiendo que me levanten las manos ya por favor profesor que no logro ver a todos los participantes a quien quiere buscar si es que está en sala Luz Dayana que está activo ok Luz Dayana se prepara María Cristina Urtunduaga Oneli Flete y Sonia Adames ya la misma para el liderazgo para el liderazgo para encontrar el éxito como lo decía John Maxwell la diferencia está entre la motivación o la fuerza de voluntad Luz Dayana tiene abierto el micrófono se prepara María Cristina Urtunduaga no está en sala no está en sala lo que nombraste que por favor levante la mano para ubicar María Cristina Urtunduaga Sonia Adames Oneli Flete María Cristina Urtunduaga está en sala levánteme la manito María Cristina para que lo vea el profesor y le pueda abrir el micrófono Luz Dayana ok Luz Dayana está vamos a tomar en forma en la formalidad Luz Dayana está en sala levánteme la manito Luz Dayana ahí está le van a abrir el micrófono el profesor que está ahí en la logística entonces la oye si la oímos un momentito ya la ansiedad hay un ratito chiquitito por favor primero Luz Dayana María Cristina Urtunduaga por favor atentos Luz Dayana María Cristina Urtunduaga Oneli Flete Sonia Adames ya ok ya tienes a Luz Dayana activada es la que está ok Luz Dayana la pregunta es como estamos en aulas de clase ya acá tienen que hoy día aplicar todo lo que han aprendido hacia atrás ya entonces en el video que vimos de John Maxwell ya que habla sobre el camino de los sueños el camino del éxito aquí mi pregunta como coach es 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 igual para alcanzar este éxito para alcanzar tu propósito de vida la motivación con la fuerza de voluntad son iguales hay diferencia hay diferencia porque si no tienes motivación como como alcanzas el éxito o sea una va de la mano de la otra no puede estar una y la otra no ok qué es lo que es para ti motivación y qué es qué es lo que es para ti fuerza de voluntad cuando no tienes la fuerza de voluntad tienes que motivarte tienes que buscar desde adentro de 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 donde nazca ese deseo esa inspiración ese ese sueño tienes que cuando las ganas se decaen porque no todo el tiempo merecemos del mismo ánimo con la misma no sabría decir sí que a veces estamos como desanimados entonces desde adentro buscamos esa motivación eso que nos impulsa cuando no está esa fuerza de voluntad ok ok ya mantenga ahí la manito levantada la mantenga la manito levantada María Cristina Ortunduaga de ahí vamos a cerrar el ciclo de las preguntas ya María Cristina Ortunduaga María Cristina no ha levantado la mano María Cristina Ortunduaga por favor levantar la mano levantar la mano en el no la manito en la cámara levantar la mano en el en el en el en el Microsoft Teams dice participar hay una manito levantada apriete ahí ahí levantó hizo un hizo ahí un dedito arriba profe listo ya está activado listo María Cristina Ortunduaga la misma pregunta porque la escucharon la cuál de las dos es más importante o si las dos son importantes aquí no hay respuesta buena ni mala es aprendizaje y la diferencia entre las dos tienes que prender el micrófono María Cristina prenderá el micrófono por favor María Cristina prende el micrófono ya si está ya me escucha si está activo sigue adelante bueno buenas noches muchas gracias para mí la la motivación es algo es un impulso la motivación a veces puede ser favorable y desfavorable en una parte es un impulso emocional que lo motiva a uno a hacer algo y uno dice pues debe tener motivación pero muchas veces ahí se queda la motivación hay muchas veces se queda la motivación porque necesitamos si no tenemos la fuerza de voluntad que es la más fuerte la fuerza de la voluntad es la que tenemos día dentro que tenemos que sacar para activarnos para hacerlo si no la tenemos la motivación se pierde la motivación se pierde si yo no tengo esa fuerza de voluntad de accionarme porque si no me quedo perezoso tengo la tengo el ánimo y tengo estoy feliz por hacerlo pero la motivación pero si yo no acciono que es accionar es ya ponerlo en firme y real y aterrizado lo que se va a realizar con la fuerza de voluntad nos lleva a que lo podamos cumplir en camino con la motivación pero para mí hay un poquito de diferencia entre las dos porque yo puedo estar motivada pero no tener fuerza de voluntad y la fuerza de la voluntad es la que nos ayuda a que te levantes cuando te caiga para quitar los obstáculos que tú tienes entonces es para cumplir eso lo que tú deseas entonces eso casi que la fuerza de la voluntad arrastra la motivación es como un concepto que yo tengo que a veces estoy con emociones y motivada y salgo de una reunión motivada lo voy a hacer y al negocio y voy a hacer tratar llego a la casa o al otro lado se acabó la motivación pero si yo sigo con eso yo sigo con eso y con la fuerza de voluntad que lo voy a hacer así ya después me desencanto eso pero yo sigo la ruta y la importancia que tiene entonces puedo articular las dos para poderme potencializar y salir y cumplir las medidas para mí es eso más o menos gracias felicitaciones felicitaciones mantenga ahí la manito ponel y flete ponel y flete si puede levantar la manito si ya está activada ok gracias profe ponel y flete la misma pregunta y la misma diferencia micrófono activar micrófono no se le escucha micrófono o Nelly el micrófono me escuchan ahora sí ahora sí ok buenas noches para todas y todos decía que la motivación es la herramienta que me impulsa para tener la fuerza de voluntad y tomar la decisión de escalar de volar de enfrentar todo lo que se me presente bien 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 super felicitaciones gracias no a ti Nelly muchísimas gracias no manténgan ahí por favor las que las que han intervenido Sonia Adames y si es que está Lizy Sánchez me puede levantar la mano la maestra Lizy Sánchez también levanta la manito Sonia adelante todo el micrófono es tuyo bien muy buenas noches considero al igual que las dos últimas compañeras que sin una no va acompañada de la otra ninguna de las dos va a existir va a accionar porque debe de haber una fuerza de voluntad pero también debe de haber una motivación están entrelazadas y para poder accionar debe de haber una motivación pero para haber una motivación también tiene que haber una fuerza de voluntad para poder realizarlo sin una no existe la otra y las dos van de la mano bien felicitaciones Sonia bien mantenga y Sonia la profe Lizy Sánchez estará en sala levante la mano Lizy Sánchez si no está si no está Lizy levante la mano Lizy Sánchez Lizy Sánchez no está ok ya profe no hay problema chicos y chicas les voy a dar un ejemplo porque hice esto les cambié les cambié la metodología les cambié la forma de cómo empiezan las clases ¿ya? ¿por qué? porque el mundo afuera es cambiante un día van a encontrar lluvia un día van a encontrar trueno un día van a encontrar relámpago y un día van a encontrar sol otro día van a encontrar nublado el síntesis un ejemplo hay un por favor apague los micrófonos por favor los micrófonos apagados por favor les pido les voy a dar un ejemplo aquí tienen aquí ven en mi mano izquierda tienen un incienso o una vela coloquemos aquí una vela aquí tengo un encendedor atentos en mi mano derecha tengo la motivación en mi mano izquierda tengo la fuerza de voluntad la motivación que la tengo aquí que es una chispa que tengo cada día hace que mi fuerza de voluntad se eleve hace la motivación busca en el potencial del líder fuerza de voluntad esta fuerza de voluntad que yo tengo la tengo que construir en la base fundamental porque si tengo motivación y no tengo fuerza de voluntad va a ser disculpen que mi color lo voy a dejar por ahí si tengo motivación pero no tengo fuerza de voluntad todos los días me tengo que motivar y que va a pasar va a haber un sobreesfuerzo lo que tengo que construir diariamente en mi fuerza de voluntad en mi voluntad ¿y cómo se construye la voluntad? hábitos persistencia insistencia no darse por vencido resistencia ¿ya? ¿se acuerdan cuál era el camino al éxito? el hábito es igual a insistir a la persistencia a la disciplina todo eso conjuga en tener la base fuerza de voluntad si yo no tengo fuerza de voluntad no voy a poder encontrar mi potencial porque voy a tener voy a tener motivación pero la motivación hace esto la vela para que se prenda tiene que tener una chispa y encender la mecha la mecha es la motivación pero si el cerillo es grande es mi fortaleza es mi fuerza de voluntad pero si eso se va a ir se va a ir acabando todos los días tengo que agregar fuerza de voluntad todos los días tengo que tener hábitos todos los días tengo que tener disciplina es ahí donde yo construyo la fuerza de voluntad de un líder las felicito a Luz Dayana a María Cristina Ortundoaga a Onely Flete y a Sonia Adames me permiten un momento me permiten un momentito porque todas las respuestas fueron acertadas ya fueron acertadas en el sentido de que se parecen ¿sí? hay muchos hay muchas que se parecen puedo decir que la motivación para ir a trabajar la motivación para 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 encontrar mi propósito de vida la motivación para levantarme todos los días de mi de mi cama hay un libro muy bueno que es Tiende tu cama léalo es muy bueno lo que le gusta leer esa es la primera la primera eh acción que tengo que hacer cuando me levanto todos los días en la mañana ¿ya? de tender mi cama entonces en honor a la al desempeño a la respuesta y esto es esto es un desempeño que se ha tenido que se ha tenido desde la parte de los formadores y que es de República Dominicana y también de la parte de los alumnos de verdad eh en el desempeño de las acciones y de y de y de y de mi formación como 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 y de verdad eh hoy día los estos reforzadores esperen un momento estos reforzadores que que hay que tener para con ustedes es importante hacérselo saber es muy importante que que ustedes que ustedes eh accedan que ustedes ganen que ustedes se premien y también se no se premien sino se entregue se entregue una unas felicitaciones y no tanto disculpen no tanto una felicitación verbal sino escrita entonces eh para Sonia Adame desde fíjense el modelo nuevo certificado chicos y chicas ya está viniendo con todos los logotipos ahí abajo ¿os ves? está Unisim está la IST la ISM CEO todos somos uno que va a estar hoy día con nosotros entonces hoy día 6 de agosto en el desempeño de mi calidad como coach y fundador del programa internacional diplomado agente de cambio de ODS23 ODS2023 certifico a Sonia Adame de la República Dominicana en el desempeño de sus habilidades como asistente alumno de la formación internacional de diplomatura de alto desempeño de liderazgo y coaching agentes de cambio ODS2023 ha sido destacada en el periodo 2023 por el mérito de mención excelencia de formación Sonia Adame merecido no necesariamente por esta respuesta sino por el hecho de de la formación desde que iniciaste iniciaste tarde porque iniciaste tarde porque te invitaron pero ha sido una suma que sumaste a los formadores y hoy día una pregunta que se ve fácil pero no es fácil muchas podemos confundir que lo que es motivación o fuerza de voluntad así es que merecido lo proyecto te lo enviaré a tu a tu whatsapp ahí está certificado de todas las organizaciones que están International Youth High Bank Leadership que es la organización que es la ONG que yo presido pero no que es la que está como la fábrica de líderes Rosa Consultores la Universidad UNIOS los que están arriba y Ciudades de Valores son las organizaciones confundadoras que dieron el pie a este programa y todas las que están abajo son las que se están uniendo hay más que vamos a seguir colocando y ahí están las dos que hayan me dieron el visto bueno que son de la IST y la IST y la ISM está el Rally que es el programa que vincula a los UDS está Agentes de Cambio SEO y todos somos uno que hoy día está en el lago muchísimas gracias felicitaciones a Sonia Adames porque la respuesta tal cual es así como ustedes la dijeron yo le di la última versión y se la hice en forma pragmática en forma metafórica que la vela puntualmente el cerillo es la fuerza de voluntad y la chispa que enciende esa fuerza de voluntad es la motivación así que felicitaciones Sonia muchísimas gracias de verdad que estoy agradecida de Dios y luego de la doctora Orozco y de tu parte porque son las personas que cada día nos motivan a fortalecernos a capacitarnos y sobre todo a desarrollar todas esas habilidades que ya tenemos pero que ni siquiera sabíamos que podíamos tener y ahora tú nos das tanto la doctora como tú nos dan esa fuerza para que cada día podamos poner un granito más para transformar nuestras vidas pero a la vez transformar ese mundo que queremos para hacerlo mucho mejor y dejarlo mucho mejor muchísimas gracias gracias a ti muchísimas gracias por formar parte y por tener la confianza para con este programa y formar parte de formadores y tutores que tú también estás presente y que fue una fue una subida yo les dije y siempre les digo Sonia Sonia Dame entró a formadores pero ahora le perdí la pista no sé dónde anda en qué universo porque se echó un combustible que ya voló así que de verdad felicitaciones Sonia de verdad te mando un abrazo enorme de parte de la doctora Orozco del equipo de mi parte de todas las organizaciones para con tu persona Onely Flete Onely Flete ahí está su certificado ¿en serio? no su certificado en el desempeño de mi calidad como coach y fundador del programa internacional diplomado agentes de cambio ODS-2013 certifico Onely Flete Tomas de República Dominicana el desempeño de su habilidad como asistente y alumno de la formación internacional de diplomatura de alto desempeño liderazgo y coaching agentes de cambio ha sido destacada en el periodo 2023 con el mail mención excelencia de formación no necesariamente por esta respuesta sino por por sus tareas porque las envía porque es la primera que ingresa porque tiene desafío en conjunto se ha superado de una forma enorme no estoy diciendo que los demás no lo hagan pero de verdad felicitaciones a veces yo quedo con la boca abierta de la forma como ha avanzado y eso de verdad es una felicitación que no necesariamente es hablada sino se premia se destaca más que un premio es destacar el esfuerzo de ustedes es eso es registrar en un certificado el esfuerzo que ustedes le han dado y la importancia que le han dado a este programa felicitaciones muchas gracias muchas gracias muchas gracias y seguimos avanzando a usted y a la doctora horóscopo ya ok seguimos entonces vamos a destacar Luz Dayana sé que para Luz Dayana esto significa mucho es una de las más esforzadas porque por interno ustedes no saben no saben y tampoco es necesario que ustedes sepan que Luz Dayana fue la primera que me tomó a mí para coachearla fue la primera que hizo un esfuerzo enorme fue la primera que una vez sin tener luz a oscura hice una clase de coaching entre los dos porque la necesitaba apagándole su celular estaba haciendo clases conmigo estaba conmigo fue la primera que se ganó la beca y que abrió abrió el camino de habilidades directivas gerenciales es la precursora la se puede decir la pionera en que se hagan las formaciones porque ella una vez me dijo que quería que ella y más personas se pudieran pulir porque era necesario porque las personas que estaban en este diplomado algunas no tenían los el dinero no tenían los accesos los beneficios que era a veces muy difícil optar a una a una formación una certificación entonces para ti Luz Dayana esto engloba mucho engloba mucho el cariño el cariño que todos te tenemos el cariño que yo te tengo como coach que se entienda por favor como coach porque eres muy esforzada sé que tienes apremios sé que tienes tienes una apuesta enorme pero Dios el universo no le da una montaña subir a cualquier persona y esto es un merecimiento enorme para ti porque te lo mereces eso puedo decir no necesariamente por la pregunta porque la respuesta fue impecable es decir totalmente acertada entonces te lo entrego con mucho cariño de parte de la doctora Orozco de parte de mi persona de todo el equipo de las organizaciones especialmente te lo entregas tú a ti mismo porque te lo mereces ¿ya? así que felicitaciones ahí se está proyectando creo que se ve así que felicitaciones Luz Dayana porque porque esto te lo mereces tú desde hace tiempo así que tienes un minutito y un segundito para hablar sí bueno muchas gracias buenas noches a todos muchas gracias de verdad este siempre he tenido un pensar y es tratar de dar lo mejor cada día esforzarme cada día y eso tener mi motivación mi fuerza de voluntad y muchas gracias a todos de verdad porque sin ustedes yo creo que esto no se hubiese podido dar sin el profesor sin la doctora Orozco eso es una bendición para mí y de verdad lo disfruto lo aprovecho cada día y espero bueno como dije siempre dar lo mejor de mí muchas gracias bien bien al contrario esto es un premio que tú te estás dando por el esfuerzo que has dado ya desde un principio porque sigo insistiendo en la precursora así como yo lo he destacado que fue la que me dio la punta pie inicial para hacer este ODS agentes de cambio tú fuiste la precursora de darme la idea de empezar a hacer cursos perdón formaciones aparte para poder para poder hacer esa esa incubadora en forma en forma anexa al programa para las personas que necesitaban y a los que están más avanzados así que felicitaciones hasta República Dominicana te va a llegar después que terminemos la formación de día hoy en mañana se los envío a todos a sus celulares ya a sus números y me queda una gran persona me queda me queda una me queda una gran amiga es una es una alumna una amiga siempre ha estado ahí y esto está desde el principio está desde el principio y antes que fuera esta formación siempre siempre estuvo ahí trabajando del lado de la de la parte medioambiental de su trabajo con la comunidad con sus mujeres con sus amigas con sus chicas y chicas en el en el en Pitalito no sé cuál se llama Pitalito junto con Clara enamora desde antes el programa creo que desde enero diciembre más menos y es inconfundible ella María Cristina Ortunduaga no necesariamente por la respuesta la respuesta hoy día maciza impecable totalmente constructiva con una base fundamental que entregó diferencia entre una y la otra que se asemeja pero tiene mucha importancia a las dos y tal cual como yo les dije que la vela tiene que tener la chispa yo hice el resumen pero lo dijo María Cristina Ortunduaga tal cual en sus palabras se los entrego María Cristina felicitaciones felicitaciones hasta hasta Colombia y y se lo leo en el desempeño de mi calidad de coach y fundador de este programa el diplomado agente de cárter de ese 23 20-23 certificado que mi gran amiga y lo digo así de corazón no porque porque es mi amiga le entrego un certificado no porque ha sido destacada María Cristina Ortunduaga de Colombia en el desempeño de sus habilidades como asistente y alumno de la formación internacional en diplomatura de alto desempeño liderazgo y coaching agentes de cambio de ese 23 ha sido destacada en el periodo con el mérito de mención excelencia de formación y Quique 6 de agosto del 2023 felicitaciones ahí están las organizaciones que están respaldando y amparando que son las cofundadoras por eso están al principio y las que ya vienen que vamos a seguir incorporando aquí abajito y después aquí arribita y en los laditos vamos a ir esto llenándolo de todos los logos de todas las organizaciones entidades que están creyendo en nosotros y las más lindas que están estas dos que son ella Unicid YST ISM que vincula la parte académica y sin dejar detrás a la universidad y Russell Consultores ¿ya? María Cristina felicitaciones te mando un abrazo enorme te lo merecen por sobremanera tiene unos segunditos ahí para poder manifestar y tiene ahí el micrófono Sí señor gracias otra vez buenas noches para todos es un gusto estar aquí y haberme ganado este certificado estos son como las metas los compromisos y el interés que he tenido en esta capacitación que es excelente que cualquiera no la tiene y yo fui privilegiada entonces agradezco siempre le he dicho a Milton que él siempre ha impactado mi vida que es el que motiva ese motor para hacer las cosas porque muchas veces he tenido motivación pero me faltaba acción pero ahora se ha interrelacionado las dos y con este curso con este diploma excelente me ha ayudado a empoderarme más y con lo que hago con las mujeres haciéndolas en sus negocios y emprendimientos más rentables y sostenibles y ahora como yo soy delegada del departamento del Huila en la red mundial de mujeres emprendedoras constructoras de paz y tengo ahora un evento invitada para representarlas y se llama la cuarta rueda internacional de negocios para mujeres rentables y sostenibles entonces estoy muy contenta y complemento con todas muchas las cosas y cada día estoy más entusiasmada porque de verdad quiero llegar a la uneta en ese viaje que tú nos ha nos ha embarcado muchísimas gracias por ser mi capitán y bendigo a todos y todos podemos muchísimas gracias ok ok dame un segundito a todas felicitaciones de verdad se lo merecen todas se lo merecen profesor me encantaría si es que si es que en sala está la doctora Orozco o alguien que represente a Unisim la doctora Orozco está activada ok ya doctora Orozco puede encender su camarita puede encender su micrófono ya está activada ya doctora sí está activada desde el principio doctora Orozco ¿me escuchan? doctora Orozco doctora Marta Orozco ¿alguien más de Unisim de la dirección? no sé si está por ahí Amado Lisis los que ya intervinieron bajen sus manitos por favor alguien de la de Unisim Luz Dayana baja tu manito por favor todos los que ya intervinieron bajen sus manitos María Cristina Ortundo haga baje su manito María Cristina Ortundo haga baje su manito ya doctora Orozco ¿me escucha? ¿alguien de Unisim alguien de Unisim que esté presente que sea en la dirección levantó la mano José Antonio no sé si pertenecerá a Unisim ah no aquí veo a Cati Cati a Katherine Katherine Castro me parece que es a Katherine ahí está Katherine a Katherine levanta tu manito Katherine por favor el manito la manito de 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 la plataforma está arribita participar ahí hay una manito es para que te identifiquen dónde estás profe logra encontrar a Katherine si como es el apellido Katherine Castro me parece que se llama ok ya está ya está activo ¿se encontró? sí ok Katherine habilita su micrófono Katherine habilita su micrófono sí aquí está activado ok super hola Katherine ¿cómo estás? dígame ¿cómo estás Katherine? buenas tardes buenas noches aquí desde República Dominicana estamos bien gracias al señor ya bien muchísimas muchísimas gracias el doctor Orozco no sé no 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 me escuchó pero bien tú eres parte de la dirección y de la administración de la administración UNICIN del cual yo el cual yo estoy hace poquito pero la formalidad ante todo les entrego les voy a enviar por whatsapp o por correo el certificado a ustedes a UNICIN a la Unión Social Internacional ya en el desempeño de mi calidad como coach y fundador del programa internacional diplomado de cambio o de ese 20 certifico a UNICIN como organización que respalda y avala esta formación de alto desempeño en liderazgo transformacional y habilidades en coaching al mérito es mención mención honrosa ya tal cual mención honrosa y agradecimiento y agradecimiento que es cambiar el mundo por uno mejor es decir son parte si ustedes se fijan ya está dentro ya está dentro certificado UNICIN ya está dentro de la infografía ahí está muchísimas gracias por por la confianza que tuvieron para con este programa por asistir por estar presente todos y todas yo sé que hay bastante de UNICIN que están y van a ser parte del próximo coaching organizacional y ejecutivo avanzado que vamos a empezar a realizar desde como dos semanas y media más adelante así que les entrego le hago entrega formal se lo voy a enviar a Amado o a la doctora Orozco pero esta es la formalidad se lo entrego muchísimas gracias por la confianza así que buenas noches le mando un abrazo enorme hasta República Dominicana un abrazo para usted para todos y gracias a usted por ser parte de nosotros por tomar esas horas y dedicarlas con tanto amor y tanto entusiasmo que eso no tiene precio de verdad que Dios lo siga bendiciendo más ok ya les cambié todo el formato ya dentro de la dentro del chat está la linda asistencia ya para que puedan acceder en los grupos también está la linda asistencia yo lo voy a enviar pero ahora después de haber tenido la parte de premiación no 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 todos los demás que tienen las manitos levantadas por favor bajarlas ya les encargo bajar todos y todas las manitos bajen sus bajen sus micrófonos por favor ya porque vamos a empezar la formación hicimos 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 estos hay un M levantando la mano por favor todas las manos abajo ya y apagar sus micrófonos John Maxwell decía en en esta en este día que teníamos que tener una comunicación una comunicación interna en donde teníamos que tener la insistencia la persistencia teníamos que tener las habilidades teníamos que tener esa esa motivación y esa fuerza y esa fuerza de voluntad para poder alcanzar nuestros sueños y esa persistencia que disciplina diaria es la que te va a llevar a tener éxito futuro pero en esa comunicación que tenemos que tener con nosotros mismos y con y con nuestro yo superior o el que pretendemos nosotros como éxito futuro nuestro propósito de vida a futuro tenemos que tener una comunicación constante y no violenta y no violenta con nosotros mismos porque las palabras crean realidades tenemos que tener una comunicación no violenta hoy una gran amiga de la organización Todos Somos Uno no sé creo que así creo que no me equivoco con el nombre puedes levantar tu micrófono ya Linet Linet Vicente Linet que es de la organización de Honduras ella hoy día teníamos hace dos semanas que tenía que estar presente pero por diferentes cosas no se pudo y hoy les trae a ella un taller pero ella me dice que es un taller pero magnífico pero magnífico de comunicación no violenta ¿ya? así es que muchísimas gracias Linet también es coaching motivacional es fundadora de la organización Todos Somos Uno en donde Linet tiene un trabajo enorme con los chicos que tienen capacidades diferentes es decir hablo de los síndromes de Down y Ash para mí no son síndromes son chicos Down que tienen capacidades diferentes y capacidades diferentes a veces mejores que los que no tenemos no tenemos un síndrome no tenemos no tenemos otras capacidades esos chicos son lindos a mí me encanta vestirme con castines cambiado y a veces me equivoco yo mismo pero porque somos diferentes todos somos diferentes y me encanta desde ese prisma lo que hace Linet y fue la primera organización que yo permití que en la gente de cambio se publicara se hiciera la invitación desde desde la organización que ella preside porque es muy lindo lo que ella hace el fondo motivador que tiene el propósito de vida de cambiar las sonrisas de niños y niñas eso no tiene precio así que Linet puedes compartir ya estás presentada la página arriba dice compartida y colocas tu presentación el micrófono y la pantalla es toda tuya gracias Milton gracias coach gracias maestro gracias compañeros realmente es un honor para mí compartir con cada uno de ustedes escuchar escucharlos escuchar la manera de pensar escuchar esa pasión que todos compartimos aquí para aportar nuestro granito de arena en la sociedad realmente me siento halagada hay muchas culturas dentro de este chat y realmente es especial para mí este día ahora les comparto a ver vamos a compartir la pantalla yo les voy a hablar sobre lo que es la comunicación no violenta donde dice compartir ahí tienes que compartir de repente no te vas a poder ver pero yo te voy a indicar que si se ve tu presentación ¿ya? así que levántala ahí es en compartir te va a salir una pantalla que dice el profesor Iván el profesor sí ya no estás compartiendo ahí se está bien ok ahí se está bien ok bueno bienvenidos este es un workshop donde vamos a pensar sentir y hacer comunicación no violenta no sé si alguno tiene como ideas de qué es la comunicación violenta yo represento lo que es tantos todos somos uno que es una asociación sin fines de lucro que trabaja para jóvenes y adolescentes en situación de riesgo hacemos actividades de inclusión como las que comentaba Milton hace poco y nuestro fuerte es pues hacer una revolución de paz para todos los jóvenes y esas nuevas generaciones incluyéndonos a nosotros que vamos avanzando en esta experiencia espiritual en la tierra para que seamos mejores personas LL Soluciones Múltiples es una expresa con espíritu femenino participando en iniciativas de género a través de formaciones para la paz las formaciones para la paz si bien dice Johan Galton es educar enseñando a la gente a encarar de manera más creativa menos violenta las situaciones de conflictos y darle los medios para hacerlo nosotros ¿qué hacemos? convertimos herramientas de educación para la paz en innovadoras técnicas creativas de desarrollo humano que nos permiten formar transferir habilidades blandas socioemocionales con el objetivo de crear hábitos y estilos de vida saludables en el aspecto físico desde la educación física y el deporte desarrollamos procesos pedagógicos que ayudan a la construcción de indicadores para la paz de forma individual y colectiva de los participantes en el contexto educativo y cultural en la parte espiritual educamos para cultivar la paz interior que significa reconocer las diversas tradiciones creencias y culturas que apuestan por trabajar la espiritualidad lo cual nos permite a las personas un autorreconocimiento de sus debilidades y fortalezas para canalizarlas no sé que si alguien tiene preguntas o tiene alguna idea o ha escuchado de formaciones para la paz educación para la paz a mí me gustan pues estas actividades que sean dinámicas que compartamos todos que todos estemos en la misma sintonía si alguien tiene algo que aportar estamos en el momento adecuado me escuchan a ver puedes indicar que puedan escribir en el chat ya y decirle a los chicos y pica que darle uno o dos participantes para que le abran el micrófono porque tiene los micrófonos silenciados todos y todas y que la y la respuesta y la respuesta puede ser por el chat ya te abrieron ya la mano creo Sofía Barroso y Claudio Melende no sé si hay más ahí el profe el profe Iván te va a indicar ya ok le damos acceso a los participantes Sofía ya está activada buenas noches con todos buenas noches Milton sí prácticamente recién CEO Ecuador es la organización a la que pertenezco y en la cual soy directiva estoy promoviendo desde este día sábado ayer trabajando el tema de proyecto de la organización de planificación de la educación por la paz estamos buscando promover lo que es combatir el el cyber acoso uno dos estamos trabajando promoviendo cero discriminación ya especialmente hay un sector muy vulnerado para cada una de nuestra organización que son personas con necesidades educativas especiales especialmente tenemos dos compañeros que están a bandera ahorita yo estoy llevando como eje responsable junto con CEO trabajando en la educación por la paz haciendo lo que son los seminarios pequeños de tres días a partir del día de mañana que ya oficialmente ya estoy posicionada en CEO vamos a trabajar tres talleres y en las cuales nos vamos a enfocar al cero discriminación que es un eje en el cual vamos a topar un sector muy vulnerable para nuestros compañeros universitarios especialmente para un sector que es la carrera moderna semipresencial entonces esto es lo que yo estoy adoptando ahorita y un proyecto muy a futuro que estamos trabajando en este momento también muy pronto lo vamos a tener es rescatando la paz por medio de sectores conflictivos dentro de las diferentes ciudades del Ecuador entonces yo estoy trabajando para promover la educación por la paz junto con mi coordinador y actualmente yo como directiva también tengo dos personas más estamos haciendo los talleres gracias buenas noches buenas noches bueno en un futuro tal vez podemos todas las personas que trabajamos bajo el ODS 16 y en temas de educación para la paz pudiéramos desde esta base Milton hacer un proyecto y hacerlo mediático empezar a alzar la voz por la paz que es un tema que nos interesa a todos y es una lucha de todos si hay otra persona que esté en sala el profesor Claudio Claudio Merende y después María Cristina terminamos con gracias María Cristina la palabra precisamente este día martes a las 6 de la tarde vamos a iniciar un programa que se llama justicia social y como lo menciona la compañera la paz no va a llegar mientras no haya respeto a la persona respeto a la persona de preferencia sexual diferente respeto a la persona de origen local o sea les llaman indígenas o aborígenes imagínense no no hay nada de eso son los antiguos moradores de estas tierras entonces es muy importante lo que hoy nos trata la maestra que es un lenguaje no violento porque inclusive en el tono estoy hablando es un tono fuerte las personas originarias no se ha intentado no 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 se escucha un poco cortado creo que la señora o de ese aquí corto para continuar continúe maestra bueno seguimos con un participante más María Cristina tiene que tirar el micrófono sí buenas noches muchas gracias por esta oportunidad aquí en mi país por ejemplo que ha sido tan rasgado lo que es la cuestión de la paz la violencia que ha marcado mucho más de 50 años y que tibiamente se ha estado logrando pacificar pero sucede que aquí pues hay muchos programas para la paz tenemos por ejemplo en la cual yo he participado en la de las víctimas de no violencia para la paz que también hay un prendimiento para ellas para para víctimas y ahorita hay fortalecimientos para ayudarlas a que a que ellas crezcan rentablemente porque han sido desplazadas de su origen entonces esto ayuda a que ellas puedan surgir y se puedan valorar ser visibles y salir adelante también ahí se está apelando mucho aquí lo que son las políticas públicas en el sentido de la inclusión aquí todos somos incluidos los discapacitados que le llamamos de esa manera porque ellos no son ni discapacitados ellos nos demuestran que tienen más habilidad y son más capaces de nosotros en hacer cosas entonces ese 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 gremio y también los los LGBTI ellos también entonces están luchando de que y se apela mucho acá en manifestaciones de que todos sean incluidos dentro de la mesa departamental en que todos sean incluidos en los planes y que no no hay nada de exclusión todos incluidos porque somos personas el respeto y hay muchas actividades en la cual se está imputando mucho lo que es el regreso al campo para ser más rentables en lo verde y también hay muchos programas muchos programas de que se están haciendo acá en nuestro país para incrementar y fortalecer lo de la paz en todos los ámbitos entonces si si se está dando esa parte de de movimiento como de la paz que se va yendo de a poquito pero tenemos que lograr algún día a que si no lo vemos nosotros lo vean con esta lucha lo puedan ver nuestros nietos de eso se trata de que nosotros también somos responsables de poder aportar un granito para que esa paz se pueda inculcar yo soy del consejo municipal de paz y allí se está creyendo y se estamos dando la política pública del paz en beneficio a nuestros ciudadanos entonces aportamos un poquito en todo esto y salimos adelante poco a poco porque todo no se puede dar y cuando se cambian los programas y los gobiernos pues vienen otras alternativas pero todo se suma a un mismo fin de que podamos tener una paz tan anhelada muchas gracias gracias a usted bueno en este mismo contexto donde todos miramos de que tenemos tenemos el feedback con las demás personas es aquí donde nosotros venimos a aprender lo que es la comunicación no violenta que es la comunicación no violenta para nosotros que estamos formando o somos agentes de cambio es una herramienta para comunicarnos de forma efectiva usando la empatía y resolviendo los conflictos sin violencia ni coacción ¿qué significa esto? normalmente vamos a poner un ejemplo si yo ando enojada y viene alguien a comentarme sus problemas pues yo voy a hablar desde mi enojo o voy a hablar desde la emoción que yo esté sintiendo pero cuando nosotros adquirimos estas herramientas para ponerlas a disposición de las demás personas nosotros tenemos que darnos cuenta que cada persona es un mundo y que no todos estamos en el mismo barco las personas miramos nuestras realidades depende de nuestro contexto nuestra situación nuestro territorio y es así como nosotros que estamos formando gente tenemos que ir adquiriendo herramientas de pues múltiples herramientas para poder trabajar con colectivos la comunicación no violenta también CNB es una estrategia que ayuda a mejorar las relaciones tanto personales como profesionales desarrolladas mediante el conocimiento de dos ejes principales la empatía como ya lo estábamos hablando que es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona y comprender verdaderamente la situación por la que está pasando y la autenticidad que es la capacidad de expresarse de manera sincera y respetuosa comprendiendo los límites del otro sin dejar de hablar alguien le gustaría aportar algo en estos temas o como usan la empatía sin poner las emociones de por medio no sé si quisiera alguien participar o hacer algún comentario de cómo utilicen la empatía sin poner sus emociones o algo relacionado a ver si hay alguna manita levantada no hay todavía ninguna mano levantada bueno voy a aprovechar este espacio también para decirles que la comunicación no violenta siempre siempre va a ser un lenguaje invitacional las personas tenemos que aprender a pues a dejar de lado todos todas las emociones que nos pueda producir alguien no sé si bueno seguramente hay muchas personas que hemos trabajado con personas en situación de riesgo y vulnerabilidad sabemos que son personas que vienen arrastrando muchos traumas y que somos nosotras las personas que tenemos que darles esa paz y esa tranquilidad para que ellos se puedan desenvolver sigo nuevamente con la presentación la empatía que es uno de los ejes más importantes de la comunicación no violenta es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender verdaderamente la situación por la que está pasando la autenticidad que es el segundo eje es la capacidad de expresarse de manera sincera y respetuosa comprendiendo los límites del otro sin dejar de hablar ¿qué estamos haciendo hoy o qué vamos a hacer hoy? bueno estamos llenándonos de conceptualizaciones desde que iniciamos este taller estamos hablando de que es es un lenguaje invitacional que tenemos que observar nuestras emociones que podemos comparar todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de toda esta capacitación para empezar a ponerlo en práctico mediante herramientas como la CNB la mediación de conflictos o bien herramientas que ustedes puedan adquirir como propias dentro del coaching la práctica nosotros tenemos habilidades como la empatía la comunicación la escucha la comprensión del momento y las necesidades de la otra persona ¿cómo podemos hacer? ¿cómo podemos poner nosotros en práctica en una situación de crisis la comunicación no violenta? si nosotros miramos una situación de conflicto imaginémonos podemos contextualizarnos donde hay dos personas que están hablándose de manera agresiva y nosotros tenemos que intervenir entonces inicialmente es tener atención al presente nosotros ¿cómo lo hacemos? hacemos una técnica de tres por tres tres veces vamos a inhalar no sé si lo podemos hacer por acá mediante un ejercicio práctico sería bueno que todos agriéramos nuestra cámara nos ponemos en posición recta Linet habla Milton hola Linet extiende no más no hay problema está muy bueno el taller así que usted queda a cargo usted empieza y cierra es decir te cedo mi tiempo así es que dele con todo nomás el taller está muy bueno chicos va a haber más espacio para que interactúen con Linet nosotros la parte organizacional la podemos ver en la semana porque dio fruto en la semana lo que es de liderazgo y gestión de equipo lo vemos miércoles viernes y sábado en tres días así que Linet te cedo mi tiempo dale nomás con todo está muy bueno el taller chicos interactúen hay tiempo así que háganle preguntas tenemos el tiempo necesario así que denle nomás porque el taller está muy bueno está dentro de la comunicación no verbal de la PNL así que adelante disculpa haber interrumpido pero era para que no estés con el tiempo así que con relajo para que los participantes puedan acceder y hacer las preguntas necesarias y que nos llevemos un gran taller porque esto es un taller es decir acá hay educación adelante dele gracias disculpa por haberte intervenido pero era necesario no enhorabuena volvemos nuevamente estábamos hablando de pensar y hacer y sentir bajo una misma manera nos estábamos imaginando el contexto que tenemos una situación ahí de conflicto nosotros somos los mediadores nosotros somos las personas que tenemos que llevar pues paz o mediar nuevamente va a dar la redundancia una situación una dar una respuesta de una resolución de conflictos qué vamos a hacer nosotros ok inicialmente nos vamos a poner ya sea que estemos sentados o parados en línea recta y simple y sencillamente vamos a respirar tres veces inhalamos lo sostenemos botamos el aire nuevamente inhalamos exhalamos el aire y cuando inhalamos nuevamente nos damos cuenta de que vamos a enfrentar una situación en el presente de lo que va a pasar no es algo que nos tiene que dar un tipo de emoción sino que estamos ahí para ser una solución una vez que tenemos ya el control del presente podemos intervenir para escuchar ambas partes sin tener un propio criterio porque si nosotros estamos del lado de una persona y tenemos emociones por una persona o sea no vamos a ir a dar un criterio objetivo sino que va a ser un criterio sesgado por eso es importante poder manejar nuestras emociones que es algo que hemos venido desarrollando a través de todos estos ¿cuántos meses llevamos? como seis meses cinco meses entonces es aprender a canalizar nuestras emociones para que llevemos una atención al presente no sé si hay alguna pregunta hasta el momento estamos ahorita dentro de los objetivos del taller experimentando jugando y poniendo en práctica para que después nosotros mismos saquemos nuestras conclusiones y veamos a ver si aprendimos algo hoy o aprendimos la comunicación no violenta fue desarrollada por el psicólogo estadounidense Marsha Rusenberg en 1960 el estudio lo relacionó del perdón el estudio lo relacionó con la violencia con el uso de un lenguaje repleto de juicios y evaluaciones afirma que la causa última de la violencia está en nuestra manera de pensar de comunicarnos y de gestionar las relaciones de poder ¿a qué refiere esto? o sea nosotros cuando nacemos aprendemos a relacionarnos dentro del contexto en el que hemos venido viviendo si una persona nace en un contexto de violencia esa persona va a tener violencia o sea va a aprender a hablar de manera violenta va a querer tener la razón siempre va a imponer su respuesta y pues posiblemente son las personas a las que llamamos personas conflictivas no sé si alguien conoce este tipo de personas a las que uno le habla inmediatamente todo lo agarra de manera negativa pues aquí nosotros estamos aprendiendo a que no hay cosas negativas sino formas de expresarse negativamente ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? a observar de manera diferente nosotros dentro de la CNV o comunicación no violenta usamos la observación el sentimiento las necesidades y la puesta en acción o puesta en común para para aprender o comprender el proceso de la comunicación dentro de la observación consiste en mirar la situación o una conversación como realmente es es decir sin aplicar nuestras opiniones o percepciones antes de analizar el contexto hay un filósofo de la era medieval que habla sobre las tres verdades no sé si alguien conoce la parábola pero existen tres verdades la tuya la mía y lo que pasa en realidad entonces nosotros vamos a entender cuál es el contexto cuál es la verdad usando también el sentimiento el sentimiento contempla el nombre contempla nombrar el sentimiento generado por esa interacción esto significa que debe valorar de forma sincera y real qué sensación te provoca esa conversación o situación por ejemplo puede ser enfado miedo frustración dolor felicidad entre otros observándonos a nosotros mismos podemos conocer mejor a las otras personas ¿por qué? porque nuevamente nos ponemos en los zapatos de las otras personas y utilizamos la empatía sin poner nuestros juicios sin poner nuestras emociones por eso es necesario que constantemente nos estemos observando no sé si hay alguna pregunta hasta acá o estamos bien sigo con las necesidades una vez que se hayan identificado los sentimientos que provoca ese momento el siguiente paso en la comunicación no violenta es reconocer qué necesidades generan identificarlas y expresarlas estamos en ese mismo contexto estamos observando estamos viendo viendo las emociones tanto la de nosotros como la que está alrededor y las necesidades una vez que nosotros ya hemos analizado y puesto en contexto el momento presente nosotros debemos de poner en acción lo que hemos venido aprendiendo es decir vamos a compartir cualquier experiencia y aprendizaje que se vuelva un mensaje universal hace poco estaba oyendo la compañera que estaba hablando de las políticas públicas y realmente las políticas públicas son universales de la universalidad de las políticas públicas habla del bienestar y el desarrollo de todas las personas nosotros le apostamos a eso nosotros le apostamos a que ninguna persona nace queriendo ser mala ninguna persona nace queriendo ser violenta sin embargo las situaciones de su vida pues los ha llevado a diferentes contextos y entre ellos riesgo y vulnerabilidad social que es una manera de violencia y la violencia genera más violencia por eso nosotros somos agentes de campo haz las cosas a tu ritmo hay un mensaje por aquí la vida no es una carrera ¿por qué no tenemos que usar nuestras emociones? las emociones nos llevan a los prejuicios y los prejuicios son ideas preconcebidas que simple y sencillamente están en nuestra cabeza ¿por qué? porque ha sido la manera en la que nos han enseñado a vivir pero eso no significa que tiene que ser la realidad de todas las personas así que empecemos a ver vamos a hacer otro ejercicio para poner en práctica o disolver cualquier duda o consulta que haya existen varios métodos de participación para que nosotros podamos aplicarlas yo voy a mandarlos por el chat es bonito aprender a escuchar a las personas sin un juicio aprender a observarlas hemos venido aprendiendo tanto en el curso y básicamente esto lo podemos llevar hasta nuestras zonas de trabajo hasta nuestra vida personal profesional y es aprender a escuchar a las personas sin poner juicios hay alguien que quiere intervenir creo que Claudio Meléndez maestro tal vez nos ayuda con el micrófono y hasta listo gracias Claudio el prejuicio es cercano a lo que le llamamos muchas veces vemos a la grande seria entonces decimos ese enojo entonces empezamos a tener ya un juicio empezamos a tener ya como un y eso es lo que cuando hacemos el intercambio de palabras llevamos este no teniendo sino buscando la forma de cómo comprometer llegar a a algo mencionando usted es muy importante porque es entrar pero entrar sin esa sin ese concepto de esta persona es esto o esta persona sino tratando de entender en ese momento cómo está actuando porque también en el derecho hay ese problema decimos esta persona siempre roba así es que lo agarraron hoy robó entonces es importante todo esto gracias maestra cuando nosotros somos los mediadores de conflicto nosotros tenemos que aprender a utilizar un lenguaje invitacional porque nosotros somos cuerpos energéticos y la energía de las personas que están creo que Sofía no sé si tiene el micrófono apagado Sofía la veo hablando no sé si quería hablar Sofía tiene la mano adaptada es Laura Laura bueno vamos a terminar la idea para aceptarla estábamos hablando de que tenemos que aprender a tener un lenguaje invitacional qué palabras son qué palabras existen en un lenguaje invitacional es si usted lo permite si usted quiere si usted se siente bien todo es hacia el bienestar de la otra persona nosotros vamos a dar paz para dar paz tenemos que tener paz entonces ahí es donde utilizamos lo que es el mindfulness o estas técnicas de meditación que nos ayudan a nosotros a concentrarnos en el presente y dejar nuestros propios juicios prejuicios o todas las emociones que nos tengan revueltos porque nosotros también somos seres humanos y tenemos desafíos y retos todos los días sin embargo trabajamos en estas acciones y somos nosotros que tenemos que aprender a dejar de lado nuestros prejuicios para poder ser agentes de paz seguimos había una mano levantada y ya está activada ok alguien iba a participar la está ya activada para participar la comunicación no violenta que es algo que hoy nos tiene que quedar muy claro es el lenguaje empleado que no hiere a una persona nosotros a veces hasta sin querer queriendo podemos herir un comentario a una persona entonces ahí es donde vamos a poner en práctica todo lo que hemos venido aprendiendo que es la parte kinestésica auditiva y visual vamos a aprender a leer a una persona para no tener un lenguaje ni hiriente ni pesado somos agentes de cambio somos agentes de paz había alguien que quiere intervenir o decir algo aportar algo una técnica buenas noches a ver si es es lauri es lauri lauri tiene el micrófono muy bajo lauri martínez adelante lauri se me escucha si bien agregando un poco a lo que comentaba en la parte anterior sobre los prejuicios cuando ya venimos con la parte de los prejuicios no predisponemos a escuchar las razones de los temas y hacía una reflexión mientras lo decía y es como dar cabida a los pensamientos automáticos sin ni siquiera darnos el momento de la escucha activa con la persona entonces si es importante que pongamos en práctica predisponer los prejuicios y que esos pensamientos automáticos que nos llegan hacer un stop a partir de ahora porque ya tenemos las herramientas de poner en práctica la escucha activa sin que esos perjuicios entre porque de ahí es que va a depender lo que hemos captado hasta el momento gracias bien la comunicación no violenta tiene que empezar por nosotros mismos a veces somos groseros o sea somos nuestros peores críticos nos hacemos un bullying increíble entonces desde ahora todas las personas todas las 74 personas que estamos acá vamos a a tener un reto que es el reto de aprender a hablarnos bonito a decirnos cosas bonitas a modificar nuestro lenguaje que ahí vendríamos aplicando lo que es la programación neurolingüística y aprender a hablar de una manera donde no tengamos negatividad de por medio porque porque aquí todo se puede somos personas que si estamos hoy en este chat es porque creemos porque tenemos fe porque tenemos esperanza porque vibramos en la situación vibramos en positivo así que hay que hay que tomar hay que arrebatar esas cosas y tomarlas para nosotros y una vez que nosotros las tengamos vamos a florecer y poder dársela a otras personas cómo podemos una herramienta muy práctica sencilla de coaching que es para que nosotros aprendamos a no hablarnos de manera negativa y es viéndonos al espejo la técnica del espejo ustedes la pueden googlear y ver un poco más a profundidad cómo se hace pero es algo bien sencillo usted se toma un tiempo diez minutos para usted y agarra un espejo y se empieza a decir palabras bonitas se empieza a autodescubrir es una técnica muy sencilla nada complicada lo único que tenemos que hacer es vernos a nosotros mismos entonces tenemos que aprender a vernos con ojos bonitos tenemos que aprendernos a ver a vernos con amor tenemos que aprender a vernos como líderes tenemos que aprender a vernos con ese empoderamiento que todas y todas las personas tenemos una vez que nosotros tengamos esto es un lenguaje invitacional un lenguaje no hiriente que empieza por nosotros y una vez que nosotros lo adquirimos podemos entregarle esto a los demás creanlo que ustedes van a tener paz y van a llevar paz a las personas es muy bonito a mí me ha tocado pues situaciones de de alto conflicto yo trabajé en temas de jóvenes y adolescentes privados de libertad y desde ahí nació mi amor por pues por este sector que es muy poco conocido y aquí estamos alzando la voz por ellos que son estos jóvenes que han ingresado en situaciones difíciles terminan en centros del estado y a veces más bien se convierten en escuelas del crimen vuelvo y repito y nuevamente cito a Nelson Mandela nadie nace queriendo ser malo entonces nosotros tenemos que empezarle a hablar a esas personas o esa alma de la persona conectando pensando haciendo y diciendo tenemos que llegar hasta el fondo para que puedan para que nosotros realmente podamos sembrar una semilla una semilla que viene desde la paz interior que nosotros tenemos y que podemos dar para que esa semilla vaya germinando no sé si hay alguna duda por el momento o un método que ustedes pueden desarrollar que es algo bien práctico y yo lo utilizo con niños normalmente y es jugando jugando agarramos nuestra mano y empezamos a meditar el tema de la meditación no sé en sus países pero digamos en Honduras es un país que queda en el centro de América Central somos casi 10 millones de habitantes lastimosamente la mayoría casi un 74% de la población vive en situación de pobreza hay mucha vulnerabilidad entre las personas LGTBIQ las personas con discapacidad las mujeres los adultos mayores y pues en ese barco estamos queriendo aportar desde nuestras posibilidades aunque sea en mínimas cosas algo que nosotros podamos dar les decía les entraba en contexto de que es bien difícil controlar a la gente cuando está muy enojada pero hay una palabra inclusive que es bíblica que dice que la respuesta amable calma la ira y ustedes lo pueden o sea lo pueden notar en cualquier situación si usted contesta de una manera agresiva agresión va a tener pero si usted contesta de una manera relajada inclusive se puede notar hasta en nuestro comportamiento nuestra relajación nuestro nivel de vibración las personas van a tener un respeto por las personas que hablan desde la empatía así que eso es algo muy importante que hoy nos tiene que quedar muy claro una es hablarnos bonito a nosotros mismos de una manera que no nos tiene que herir que no nos tiene que poner de una manera humillada o sea tenemos que hablar desde la comprensión desde el entendimiento empezando por nosotros mismos hay no sé hay alguna retroalimentación por ahí alguien que quiera comentar algo no los quiero pues no quiero yo sí quiero que se relajen pero no los quiero aburrir iba a dar lo de la mano que la mano es una técnica de respiración donde las personas o en este caso nosotros que nos estamos formando en temas de comunicación no violenta se lo podemos aplicar a nuestros pues a las personas con las que estemos y esto inhalamos exhalamos nuevamente inhalamos y exhalamos inhalamos y exhalamos inhalamos exhalamos y volvemos a inhalar y volvemos a exhalar es una técnica bien sencilla que la podemos aplicar la podemos aplicar a nosotros mismos y a las personas que estén en nuestro alrededor llamar la atención o captar la atención llevar la voz o dar la palabra es algo que nosotros debemos de aprender a liderar yo sé y estoy completamente segura que hay muchos líderes por acá que manejan pues sus charlas emocionales o educativas desde la realidad que conocen pero yo hoy lo que quiero dejar es que primero usemos un lenguaje invitacional que recordemos la comunicación no violenta o la CNB que es aprender a hablar de una manera no hiriente estoy segura que la mayoría de las personas aquí son motivantes que dan charlas para motivar las personas y aprender a observar es importante que nosotros aprendamos uno a liberar nuestras emociones y no poner las emociones dentro de nuestra área ya sea profesional laboral o con las personas que estemos desarrollando entonces por eso es importante estos espacios porque también nosotros aprendemos a descargarnos y una vez que nosotros aprendemos a descargarnos nos volvemos a recargar para salir ahí con la bandera y ser agentes de cambio a ver por ahí veo una manito levantada hay dos levantadas profesora y a los activos ok Claudio Meléndez en primera oportunidad se toca Pedro Manrique ok Pedro está por ahí ya puedo activar Pedro Manrique gracias muy buenas noches un gusto saludarles oye muchas gracias Lizeth por esta exposición realmente lo lleva uno a reconsiderar a veces los puntos de vista como cuando uno cree tener la razón y efectivamente hablar pausado el rostro la comunicación no verbal dice mucho en el tema de una discusión mira yo lidero una fundación acá en Colombia yo soy de Bogotá de una fundación que se llama Una Mano por Colombia tiene un programa de ellos que se llama Previniendo y Viviendo la No Violencia en el Hogar seguro es que desde el hogar es donde construimos sociedad y donde evitamos que muchas personas como los ejemplos que tú narras de estos chicos adolescentes en las cárceles hemos tenido la oportunidad de hacer algún tipo de trabajo con ellos y realmente a uno le pues le entristece que hay muchas formas de prevenir y más que todo es la comunicación dentro del hogar dentro de las intervenciones que hacemos hay algo que me llamó mucho la atención y es el tema de pareja normalmente la persona en la mayoría de los casos es el caballero es el que es más violento en el tema de la violencia intrafamiliar pero no sé porque a veces las mujeres no logran empoderarse lo suficiente para poder de forma pausada pero poner su punto de vista porque resulta que el violento termina haciéndola sentir culpable de que es culpa de ella para que la violente entonces son de las cosas que han sido tan complejas trabajar en el tema del hogar porque nosotros trabajamos desde el vínculo unir a las familias no separar a las familias pero como se le cortó un poquito a lo mejor la señal no nos está ayudando por ahí nuevamente sí aquí sí ya ok gracias te decía que como nosotros hacemos algunos bueno tenemos dentro de los procesos que hacemos tenemos la exteriorización individual que es donde cogemos a las posibles víctimas escucharles el espacio luego hacemos una intervención con los posibles victimarios y por último si están de acuerdo hacemos una confrontación o sea una conversación eso está acompañado por un psicólogo y también un trabajador social que acompaña los procesos sin embargo las mujeres no logran como romper ese 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 vínculo o mejor no sé no logran empoderarse en lo suficiente porque le temen mucho no sé si es a la soledad a quedarse en solas a terminar la relación al que dirán son cosas que me gustaría que tú me contaras o nos contaras un poco más qué sucede en este tipo de relaciones y por qué temen de alguna manera romper la relación o por qué siguen viviendo la violencia no tienen las capacidades de romper o de pausar la violencia es un patrón la violencia según Johan Galton que es el maestro de la educación para la paz es un ciclo para que una mujer haya tenido o sea o vive en violencia porque su mamá o su contexto anterior tenía violencia eso eso es una cadena la violencia genera más violencia inclusive hay un triangulito que en algún momento ojalá podamos ahondar en estos temas que son tan tan profundos y que debería yo creo que todos deberíamos de saber de que existe la educación para la paz existe una universidad para la paz existe la paz toda la gente anda en violencia pero contestando la pregunta e inclusive contextualizando para que todos podamos entender un poco más dice que los seres humanos normalmente estamos pensando en el futuro o en el pasado que pasa con estas personas que o con estas mujeres que han sido víctimas de violencia la mente la mente siempre está o adelante o atrás hay un montón de proceso para que las personas empecemos a vivir nuestro presente y eso tiene que ver desde la alimentación porque una alimentación saludable nos va a llevar a tener pensamientos saludables y pensamientos saludables también nosotros vamos a reflejarlo de una manera física ¿por qué? porque cuando nuestros pensamientos son positivos todo tiene que estar en armonía y en sintonía nosotros aprendemos a querernos a nosotros mismos y aprendemos a comprender la importancia de una buena alimentación la importancia de tener una buena compañía con nosotros o una buena armonía con la parte espiritual y también a tener una buena armonía con nuestro cuerpo hacer ejercicios a levantarnos y estirarnos a empezar a darnos cuenta lo importante que es que o sea lo importante que es que nosotros tenemos que estar en sintonía y en coherencia pensando diciendo y haciendo ¿qué pasa? las personas dicen una cosa hacen otra y pues pensaron otra entonces nosotros nos tenemos que poner en sintonía en cuanto a las mujeres y todas estas personas que han vivido en situaciones de riesgo yo le puedo hablar desde mi experiencia que es enfocado al trauma primero el trauma no se supera el trauma siempre va a estar como algo que nosotros vamos a tener en nuestro subconsciente sin embargo este tipo de terapias o terapias alternativas nosotros lo hacemos mediante el yoga porque el yoga es un deporte integral que le ayuda tanto en la mente en la parte espiritual como corporal nosotros nos damos cuenta de que hay que enfrentar nuestros miedos nuestros miedos se miran a los ojos o se miran de frente los miramos los perdonamos los curamos y pues los dejamos ahí pues cerramos esa etapa cerramos ese ciclo algo que siempre va a estar ahí pero quienes evolucionan somos nosotros nosotros tenemos que seguir hacia adelante perdonar ya sea perdonar curar o la acción que nosotros necesitamos para seguir adelante hay muchas técnicas alternativas para trabajar con mujeres en situación de violencia en el a ver yo le voy a mandar un documento donde ustedes lo pueden adecuar las técnicas que se utilizan en educación para la paz es para todas las personas inclusive nosotros desde la presentación aprendemos de que no le hablamos adultos le hablamos a sus niños interiores o sea todos tenemos un niño interior todos tenemos ese niño entonces nosotros tenemos que aprender a hablarle a ese niño que todos tenemos podemos haber personas que no tenemos experiencia personas que tienen mucha experiencia pero todos fuimos niños en algún momento y no hay mejor manera de enseñar o de transferir un conocimiento que hablándole a ese niño que todos tenemos dentro niño o niña o niñez como suene mejor para ustedes otra consulta veo a Pedro por ahí no le corresponde el profesor Claudia gracias Claudio ya está activado gracias antes antes de que inicie Claudia yo Claudio perdón yo si quiero volver a contextualizar porque es uno de nuestros objetivos que la comunicación no violenta es el lenguaje empleado que no hiere ni ofende ni a los demás ni a nosotros mismos seguimos con respecto a lo que está tratando de la voluntad es que la persona desee en este caso dar primero a su niño interior para poder y otro es este desee aprender las técnicas de la paz en el lenguaje invitacional y mande desde la palabra por favor ah la invitación está voluntad de de quien expresa la verdad es que uno va a tener la voluntad de decirle te invito a que dialoguemos o te invito a que me comentes cuál es lo que tienes y el otro tiene que ejercer su acto de voluntad de decir bueno si quiero platicarlo contigo o no tú no me agradas para mediador o para conciliador o para este tema de la paz el que la persona quiera llegar a sus emociones y esas emociones que normalmente encubrimos como capas de cebolla ¿no? o sea siempre en nuestras emociones nos comportamos como adultos y no permitimos llegar a nuestras emociones o de personas sensibles la palabra que dice de Mahatma Gandhi no y la estructura de gobierno que tenemos mundial es que toda la gente es mala que el hombre es el hombre cambiar todo un paradigma de decir ok podemos tener una oportunidad a partir de que yo te brindo para poder platicar y tú me la brindes al tener la confianza en poder interactuar si lo aumentaba el compacto a la violencia de la mujer pues es primeramente y segundo de no la mujer haciéndola responsable de que no haga enojar al individuo que de antemano pues ya es un neurótico alcohólico ¿no? que cada alcohólico sería todo mi comentario muchas gracias bueno gracias ya veo que ya tenemos un espacio reducido de tiempo pero ya para finalizar y concluyendo recuerden de que nosotros conectamos de dos maneras uno es la autoempatía y la otra es conectar sin juicios tenemos que aprender a dejar nuestras emociones y ser objetivos dentro de una situación de conflicto donde nosotros estemos aplicando la comunicación no violenta nos tenemos que contextualizar en palabras como si usted quiere y darle hablar desde una segunda persona un lenguaje invitacional desde dándole toda la autoridad para que la persona sea quien pueda comunicarse si se sienten en confianza nosotros creamos espacios seguros y para tener espacios seguros nuevamente y les repito y se lo voy a seguir repitiendo es importante que nosotros nos reemos como florcitas para para poder estar terminamos creo que con rosa ahora paredes y estoy a sus órdenes alguien que quiere en algún momento hacer una práctica de meditación o ahondar un poco en estos temas quedo a total disposición rosaura tiene micrófono activado rosaura buenas noches me escuchan me escuchan audio si perfecto te escuchamos bien buenas noches deseándoles todas una buena bendiciones este yo quiero aportar este tema me parece muy interesante ya que abunda en nuestra sociedad a nivel mundial y parte de lo que se repite en nuestros patrones eso son la violencia viene siendo como usted dice patrones lo vemos en el hogar en el ambiente y hay un factor que está afectando que es los medios de comunicación los videojuegos todo eso los niños más están expuestos a eso entonces muchas veces como padre no tenemos una supervisión cerca de lo que es las redes sociales simplemente conectamos al niño o le damos un un aparato electrónico para que se tranquilice pero no supervisamos los videojuegos y eso a nivel cognitivo lleva a que practique la violencia otro punto y tenemos que tener una supervisión en lo que es eso es como una sugerencia en lo que es la supervisión de redes sociales que eso está influyendo mucho tanto a nuestros niños como a los adolescentes y también a los adultos porque no porque inconscientemente vemos cosas violentas y a nivel inconsciente pues no afecta ahora bien con relación a las mujeres maltratadas yo pienso que aparte de los patrones que se vive que vive la mujer en lo que es vivió la mujer en su niñez como estaba diciendo el el compañero este una de las cosas que se le hace difícil a la mujer maltratada es dejar a su pareja es porque muchas veces se hace dependiente y es cuando una persona es dependiente es muy difícil ya sea por situación económica ya sea por miedo ya sea por los hijos entonces eso para que ella decida dejar eso es como un proceso muy difícil y hay que darle su tiempo hay que trabajarla eso ya tiene un trabajo pero más intenso porque hay una dependencia emocional ahí y aunque ella quiera dejarlo muchas veces no puede por diferentes causas y cada causa como dicen como manifestaron algunos compañeros cada causa es diferente o sea cada persona tiene su realidad y ha vivido desde un punto una crianza diferente y ve su realidad cada persona va a ver su realidad dependiendo dependiendo la crianza que tuvo dependiendo el ambiente que tuvo tanto a nivel familiar en el medio ambiente que se que del cual se crió todo eso afecta y todo eso se lleva un proceso para entender y que hay que trabajar en la persona en la persona que está afectada en este momento entonces es cuanto y gracias gracias Rosaura según Johan Galton como les comentaba anteriormente la violencia siempre ocurre cuando las personas son influenciadas de tal manera que su desarrollo físico y mental esté por debajo de su potencial real esto que significa o sea nosotros alguien nos puede estar comiendo la cabeza violentamente o o latigando con pues con un palo o qué sé yo dándonos pajazos pero eso no significa de que nosotros no podamos superar esa violencia todo es mental todo está en nuestra mente claro la violencia es un fenómeno que nada ninguna de las personas vamos a acabar porque es un problema social pero desde nosotros mismos tenemos la obligación de salir de la violencia si la violencia está acá nosotros tenemos que salir de ese momento de esa situación de ese lugar o de esa pues de esos límites mentales hay cuatro manos levantadas no sé si les va a dar oportunidad pues a mí si me dan tiempo yo sigo y sigo y podemos inclusive hasta meditar un poco para que todos durmamos en modo relajación que mañana vamos a empezar una nueva semana me parece hasta en hora buena el que lleva la batuta es el señor Milton diga usted la batuta ya llevamos dos horas cuántas manos levantadas hay cuatro manos levantadas pati bravo aniris maría cristina y eme bueno ya hay seis eme invitado dayanny sánchez y o neil infleite creo que a mi invitado no deberíamos darles chance porque deben de poner su nombre completo ya son muchos son seis en cada seis vamos a tomar o cinco diez quince veinte vamos a terminar como las once de la noche yo creo que yo tengo un compromiso para con ciudades de valores ya ciudades de valores tengo un compromiso de aproximadamente dos horas por la plataforma sé que el profesor me dice no, no importa sigamos pero no sé si estamos claros el tema es que las preguntas mira, hagamos una cosa vamos a comprometernos para el próximo sábado LIMED ¿te parece? y vamos vamos junto con esto porque está muy lindo está muy bueno vamos podríamos hacer algo que se llaman círculos de paz no sé si le llaman exacto tú vas con ese tema y yo voy con PNL y después al final hacemos un trabajo conjunto para comparar las dos visiones y los días sábado podemos extendernos un poquito más porque como es sábado el otro día es domingo entonces manejamos los tiempos porque yo de verdad tengo que estar mañana temprano tengo que levantarme muy temprano y primeramente la formalidad para con Federación de Ciudades de Valores que son dos horas porque si no es aprovecharse entonces tranquilo ese es uno dos con dos horas estamos bien y lo bueno es que tú entregaste porque al final las visiones de distinto es material de discusión y es material de poder entrar en unas mesas de trabajo entonces como ya está lanzado por tu parte el material en información y la formación la próxima semana podemos hacer mesas de trabajo entonces lo que te pediría así es que le dejes una tarea a todos y todas ¿ya? déjale una tarea lo vemos el próximo sábado y lo comparamos con PNL ¿ya? y las manitos que están levantadas las mismas manitos las levantan el próximo sábado porque el próximo domingo va a estar Mabella Tui desde el lado del seminario y foro latinoamericano de Argentina entonces vamos a trabajar el día sábado con Liner que de verdad está muy por eso yo te cedí el tiempo te cedí el tiempo porque el Liner tenía 45 minutos entonces dije no, está muy bueno entonces chicos yo creo que ¿quién está profe? manos levantadas usted y alguien más Ana Iris M invitado Dayana Margarita y Patti Bravo que ya debajo de todas maneras yo te paso el listado yo te paso el listado y ahí vas a ver todas las manos levantadas que estuvieron ya al final ah, súper, súper eso me encantaría para que esas mismas manos levantadas le vamos a dar la palabra que nos ha interactuado desde ayer interactuó a Ana Iris a Dayanis Dayanis que no la veo desde hace tiempo a Dayanis solamente a Dayanis y de ahí Liner le puede dejar una tarea a todos y todas tarea déjale una tarea para el próximo sábado para que te la realicen y comparamos con PNL ya para ir cerrando y después voy a ir a descansar porque es bueno tener sé que a todos les encantó pero trabajemos en una mesa de trabajo y venimos desde el miércoles viernes sábado domingo cuatro horas es decir cuatro días de dos horas y media aproximadamente así que de verdad está muy bueno pero como hablan de trabajo siempre son aproximadamente dos horas para no extendernos porque podemos sacar hoy día el jugo como se dice en Chile pero después el miércoles no van a querer entrar porque el domingo fue súper fuerte así que eso por parte de la por parte pedagógica es bueno que sean dos horas no creo que excedan más la otra vez fueron como tres cuatro horas así que te invito a Liner el próximo sábado lo hacemos conjunto porque me encantó mucho el tema de verdad muy bueno muy bueno de verdad muy bueno y yo voy con PNL y hacemos una mesa de trabajo y ahí nos extendemos unas tres horas más o menos porque el sábado como el domingo es festivo entonces descansamos un poquito más ya así que adelante Dayani está Inet la profesora para que le que levanta la mano Dayani que levanta la mano porque no no la veo la veo en pantalla pero no la veo en listado ahí levanta la mano Dayani ya ya la voy a activar una cosita antes que antes que empiece Dayani por favor se despide a todos los participantes que respondan los dos sondeos que están en el chat importantísimo porque eso es algo de información que le estamos mandando al profesor Milton por favor responder es algo que les va a llevar apenas tres segundos listo Dayani está activada abre el micrófono Dayani ahora sí buenas noches de antemano quiero darle las gracias a Inet por esta charla tan especial creo que me conecté mucho con ella Milton si he estado presente de pronto no participo pero pero sigue escuchando me gusta escuchar mucho y cuando otros tienen algo importante que decir simplemente prefiero escuchar pero me conecté mucho con esta charla porque habla de muchos temas desde cómo liderar de la importancia de dejar que los otros se expresen porque a veces como líderes creemos que nos la sabemos todas y siempre es bueno bajar la guardia para escuchar lo que otros tienen que decir y eso nos ayuda a que muchas veces a redireccionar nuestra mirada eso desde el punto de vista del liderazgo de la empatía de esa capacidad que tenemos de ponernos en lugar del otro esa es una labor muy importante del líder ahora hablando del tema de género de la violencia de género creo que tocabas algo Linet muy importante y es que sin lugar a dudas en situaciones donde ha habido violencia de género hay unos patrones de conducta aprendidos de manera inconsciente en la familia o en otros casos que hemos visto y eso desafortunadamente eso a veces explica las situaciones presentes que tienen algunas personas más esto no 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 es un limitante para que podamos cambiar esos patrones porque siempre podemos romper la cadena ahora bien aquí hay dos labores importantes la primera es la red de apoyo con la que cuente la persona la red de apoyo va a ser fundamental para poder salir de ese círculo de violencia y lo otro es esa fuerza de voluntad que creo que se conecta mucho con el tema anterior que estuvimos viendo la fuerza de voluntad que tenga la persona para no para salir de allí ¿sí? porque a veces tenemos una red de apoyo grande y no estamos dispuestos a salir ¿sí? no tenemos esa fuerza de voluntad para salir entonces hay algo bien importante y es que primero que tengamos hay unos patrones de conducta que normalmente son repetidos lo segundo es que la red de apoyo que pueda tener la persona es decir la familia los amigos los terapeutas las fundaciones que pueden estar alrededor van a jugar un papel muy importante en salir de ese círculo de violencia pero lo más importante es que la persona tome conciencia y quiera salir de allí para que así podamos romper esa cadena de violencia ese era mi acorte para el día de hoy gracias bueno por el chat describí que íbamos a investigar un poquito sobre sobre disculpa linet milton disculpa que interrumpa dayani te quieres unir a la mesa de trabajo el sábado me encantó la forma de como de como lo tomaste de verdad para trabajar lo de tu lado con linet y pnl te gustaría hacer una mesa de trabajo el sábado claro que sí para con todo y todo ya vale te unes para eso esto es genial de verdad gracias gracias que bueno que bueno que pasen estas cosas que que todos se ven beneficiados todos y todas se ven beneficiados así que para que la yanis porque la yanis está dentro también está dentro de los profesores tutores y formadores así que así que vamos con una maciza y eso es bueno porque para que no tanto tanta formación y yo las tengo muy así encima ya vamos a relajarlo un poco y que puedan que 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 bueno es esto que que todo lo que le hemos enseñado a todos y todas lo 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 trabajen lo accionen en una mesa de trabajo y eso es porque se van autonalizando están trabajando para ver que 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 comunicación están usando desde su interna y hacia el hacia la interconexión que tienen con el mundo exterior recordar que el mapa no es el mismo territorio ya así que eh eh Lineth tengo que tengo que entregarte algo pero necesito la pantalla ok ahorita dejo de compartir listo ya ok eh voy a pasar a 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 esto es eh de verdad eh es muy es muy lindo en el sentido de que eh eh Lineth cuando tomó contacto conmigo eh se unió y ofreció siempre todo desde su lado profesional desde su lado eh eh personal profesional de de lo que podía ofrecer desde los chicos y chicas que podían estar así que de verdad Lineth eh ya están dentro esto es una esto es una formalidad están dentro de las organizaciones eh que construimos fuentes o relaciones poderosas así que lo que vimos el día de ayer los tres códigos de activar el liderazgo y para mí es muy gratificante entregarte algo eh para mí que es eh es certificado es que lo que refleja lo que esta organización o este proyecto este programa desde la doctora Orozco que es la eh desde Manuel Manuel Cruz desde Federación de Ciudad de Valores Unios eh el Rally eh la Universidad Logos Cristiana de Florida el Profibar eh mi persona que es son los que están ahí Rosa el consultor es que son yo también que son los que respaldan académicamente y organizacionalmente la formalidad como diplomado de entregarte eh este certificado en donde eh en el desempeño de mi calidad como coach y fundador a todos somos uno de Honduras eh este en la calidad de coach y fundador del programa internacional diplomatura agentes de cambio certifico que todos somos uno incluyendo tú que es la fundadora y presidenta certifica como organización que respalda y avala esta formación de alto desempeño en liderazgo con la necesidad de agradecimiento porque junto contigo de tu persona y tu organización y la que representa vamos a cambiar y seguir cambiando el mundo ya está fechado con fecha 6 de agosto ya está ahí al lado del rally eh el logo todos somos uno junto con UNICIN la IST la ISM el el programa agentes de cambio CEO eh y las otras organizaciones que están acá arriba que respaldan desde la cofundación esos valores que fueron los primeros que me dieron el visto bueno que me respaldaron junto con Manuel y el propio Iván y el autor Orozco que siguió la parte académica y Russell que viene a formar la parte internacional que es el link internacional que ya vamos a van a ver algunas eh algunas noticias con relación a eso así que yo ya te lo envié mientras hablaste mientras estabas exponiendo yo te lo envié lo tienes ya en tu poder te doy la la gracia eterna por confiar en mi persona por confiar en este desafío confiar en todos y todas las que están y están sé que ha sido sé que ha sido un camino bien extenso en el preámbulo de introducción pero esto es lo que esto es lo lindo de que vengan formadores como tú amigos como tú partners partners como tú a formarse que tú también te formas en el sistema y entregar una una formación de hoy día muy enriquecedora yo de verdad te lo digo es muy utiliza lo que entregaste hoy día porque lo ves desde otro prisma desde el lado eh no sé si está el profesor Nayib Gustavo Nayib desde el lado lo veo desde el lado ontológico desde el lado de la no violencia desde el lado de no dañar yo soy más papa yo soy más liderado meterle inyección el volteo gasolina de todo pero tú ves el otro lado cuando uno tiene que que a veces yo poco lo veo o lo tengo que el lado cuando tú reflexionas cuando te paras cuando es necesario quedarte tranquilo reflexionar y decir que estoy haciendo una comunicación no violenta contigo mismo ni con el estorno así que lo que entregaste hoy día eh fundamental de verdad muy lindo la el prisma y los binoculares que tuviste en relación a a la a la ponencia así que muchísimas gracias ya ahí está el certificado que que avala que que le parte junto contigo te doy las gracias a todos y todo va por estar presente eh profe Iván tiene la manito levantada no sé que Manuel parece que también entendió su cámara quieren hablar los dueños del mundo ya así que adelante sí buenas noches Milton y buenas noches a todos como la vida nos ha enseñado que hay que ser agradecidos pues nosotros hoy en la noche tenemos una sorpresa para este evento que se está realizando y para esa sorpresa deseo la palabra a profesor Manuel que ya está habilitado muchas muchas gracias la vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella Milton me das chance de compartir porfa eh sí ya estoy fuera ya ah no ahí no ahí está listo fuera ahora ahora ya estás fuera déjame déjame compartir algo muy importante ya está viendo verdad Iván sí perfecto ok bueno queremos hacer esta esta entrega de este reconocimiento a nuestro líder máximo porque un líder es aquella persona que guía a otros a que sean mejores a que lo que se está aprendiendo en este gran diplomado pues se lleve a la práctica la semana pasada yo le pedí de favor al coach a nuestro líder Milton que pudiera promocionar que el próximo el martes pasado tuvimos y el próximo vamos a tener lo que es el consejo mundial de sociedades organizadas porque es la única manera de poder salvar a la madre naturaleza y gracias al apoyo de Milton gracias al apoyo de Milton un alumno de él que es Dupena de Haití de Portopríncipe ya se registró para para ser el presidente de su ciudad y crear el consejo en su ciudad no hay manera de salvar a nuestra madre naturaleza si no encontramos líderes como Milton Castillo y bueno yo conocí a Milton yo conocí a Milton gracias a este gran líder que es nuestro vicepresidente Iván León es que le voy a ceder el uso de la palabra para que él le haga la entrega a Milton de este gran reconocimiento adelante Iván gracias Manuel por cederme la palabra y para mí es un honor y un placer en nombre de la federación Milton entregate este pequeño reconocimiento pero que para nosotros tiene un valor inmenso la federación internacional de ciudad de valores hace reconocimiento como líder de valores Alcoa Milton Castillo Hazard por su apoyo para formar los consejos de la sociedad organizada a nivel mundial quien nos servía para ayudar a la ONU y a los gobiernos de todos los países estados y ciudades a salvar nuestra madre naturaleza y alcanzar la prosperidad y la paz con los ODS y la declaración universal de derechos humanos ante el 2030 desde lo local 6 de agosto 2023 quienes hablan el Cervar Iván Enrique Don García vicepresidente y el Cervar Manuel del Ángel doctor Rodríguez Causa presidente y fundador Milton espero que recibas esto con la mayor humildad posible y que sigas haciendo ese gran trabajo que vienes haciendo pero aquí no se acaba todo continuamos con otro reconocimiento que en parte es de ti y hacia uno que es tu alumno por favor una disculpa ese no lo hice y bueno una disculpa se me pasó hacerlo hay otro reconocimiento que bueno se lo haremos llegar al alumno tuyo por ya haber iniciado haber hecho lo que yo siempre batallo no hacemos nada con hablar si no tomamos acciones lo que tú haces todas semanas Milton afuera de tus actividades laborales son acciones y las acciones traen como consecuencia resultados positivos hacia el crecimiento de lo que tú has enfocado sabemos que aquí apenas habemos 60 70 personas todas las semanas que 70 personas no podemos salvar el mundo donde el mundo estamos compuestos por 8 mil millones de personas pero si 70 personas sigamos multiplicando ese mensaje que das tú el mensaje que damos nosotros de la Federación Ciudad de Valores el mensaje que da la organización que se incorporó hoy todos unidos y el mensaje que pueden dar todas las organizaciones que van a estar apoyándote constantemente ya no seremos 72 seremos 72 por 72 por 72 por 72 hasta que lleguemos como siempre lo he dicho si nosotros logramos que el 60% de esos 8 mil millones de personas en el mundo que hablan en diferentes cantidades de idiomas puedan tomar acciones tendremos resultados positivos nada hacemos con con tener títulos y muchos títulos si no tomamos acciones las acciones son las más importantes para poder lograr este contenido y es todo y bueno aquí algo muy importante yo cuando conocí a Iván me llamó mucho la atención su su asociación más acciones más planeta entonces eso es lo que queremos no te imaginas que estos 72 alumnos tuyos Milton formaran ese consejo en su ciudad te imaginas lo que haríamos salvaríamos a la madre naturaleza con acciones muchas gracias Milton 5 estando súper agradecido con Iván primero porque me te presentó conmigo y a ti por darnos la oportunidad de servir y servir y servir hasta que duela y creo que nunca nos ha ha dolido no todavía muchas gracias wow me sorprendieron increíble ay porque hacen esto de verdad yo no me yo soy muy sensible de verdad tengo un nudo en la garganta que conoce a mí yo siempre estas cosas las hago porque me nacen porque me encanta hacerlo porque amo amo hacerlo amo formar amo por sobre todas las cosas formar a las personas amo entregar mis conocimientos amo que las personas sean mejor que las como yo las encontré que sean mejor que ellas cada día que sean mejor que el maestro que sean mejor que el profesor no lo hago por un certificado ni por nada de eso bueno el profesor me conoce y Dios el universo coloca a las entidades a las personas indicadas en su fecha hora día correcta de verdad porque ustedes saben que esto se llama agentes de cambio ODS 2023 estamos formando a las seres a las y los seres humanos y de valores entonces la primera entidad que me dio el respaldo un día por teléfono fue Ciudad de Valores así tal cual fue Ciudad de Valores me dijo ha sido un día una semana totalmente de mucho de mucha felicidad para mí Unisim que también me entregó me dio me abrió las puertas Unisim que ahí vamos a conversar para que Ciudad de Valores y Unisim que tienen yo los veo y los dos son sociales los dos tienen la misma los mismos objetivos así que ahí hay que hacer un construir puentes poderosos y eso es lo que vamos a hacer vamos a activar el tercer valor del liderazgo para que Unisim se pueda vamos a hacer una reunión con Unisim y con ustedes para que hagan y ahí tienen una apertura enorme 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 hacia muchos países así que lo vamos a hacer agendarlo en la semana profe Manuel profe Ibar para que podamos conversar y ahí y ahí hay una hay una etapa enorme que es una brecha pero se va a producir o de ese agente de cambio o de ese 2023 y ustedes son una organización que va a ser la líder en entregar formación de desarrollo sostenible hay muchos profesores incluyendo el profe Ibar que es un máster que es lo que hace pero ustedes son la entidad que ha trabajado lo de ese número 4 desde años atrás y siguen trabajando y siguen formando y eso es lo lindo eso es lo valioso y lo que lo que trae ahora era que plasma plasma lo que siempre con el profe hemos hemos indicado desde cuando yo era un embrión cuando yo lo conocí yo era un cachorro yo era una metralleta yo era metralleta me sentaba pa 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 daba 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 pa 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 en 90 minutos quería 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 hablar mucho una metralleta de liderazgo y desarrollo sostenible y escuché la voz de los grandes entonces sé que el proceso el proceso es largo es poderoso y largo y cada vez que tenemos reuniones con el profe Manuel el profe Iván el profe Manuel no habla porque dice bueno ustedes hablan todo a cada rato entonces mejor yo no hablo porque ustedes no hablan pero pero eso es todo lindo porque cuando tú eres feliz haciendo lo que haces el éxito lo tienes aquí en tu mano yo siempre he dicho la felicidad lleva el éxito no el éxito la felicidad el profe Iván y el profe Manuel son felices haciendo lo que hacen vamos a ser criticados vamos a ser vapuleados pero nuestra convicción nuestro objetivo si no tratamos si no tratan de locos lo que mejor hay muchos locos y locos en este mundo pero lo que hacemos nosotros lo que hacemos nosotros a esta hora formando a las y los seres humanos de valores porque eso es ciudad de valores entregándole estas formaciones como la que trajo mi gran mentor Lysiel Linet que trajo una presentación maravillosa que se unan otras entidades que esté la doctora Orozco que esté República Dominicana casi completo 50 y tanto 60 y que yo de verdad le dije una vez al profesor y no es un tema egocentrista ni antropocentrista le dije profe Chile yo sé que estoy aquí pero Chile a mí me está quedando me están picando los pies por salir a otro lado hay algunas personas que lo hacen muy rápido hay muchas personas que quieren volar muy rápido personas que lo hacen solamente por el egocentrismo y el antropocentrismo que lo hacen para que lo miren pasa es una es una observación no es un juicio o quizás tiene una ribeta de juicio pero yo yo lo hago porque amo al ser humano amo a las personas y hay que entregarle para corregir ¿ya? me puedo equivocar y siempre me equivoco me voy a caer todos los días pero eso es esto es es un camino así la vida es un examen indicador de que lo me traje me voy a equivocar puedo ser criticado pero me voy a nos vamos a volver a parar y la regla del 10 después de Gran Candor multiplicar 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 y así después del año desde el año 2017 18 y 19 que movimiento pero del año puntual 2020 al 2023 cuatro años y que ahora salga desde Chile a empezar a impartir a otros lugares ya es Argentina viene Bolivia la Fichte Tour que no lo he no lo he no lo he programado mucho no se lo he indicado mucho pero viene viene Bolivia en la feria turística más grande de Bolivia en Cochabapa y Santa Cruz que lo hacen las y los jóvenes ahí voy a estar también y en República Dominicana entonces lentamente el camino más rápido para cumplir con tus metas y objetivos y personas como esta que son el profe Iván el profe Manuel el autor Orozco el INET y todas las un y otro y todas las organizaciones que respaldan no me respaldan a mí lo respaldan a todos y todas ustedes ¿ya? y yo me siento muy agradecido porque creyeron en mí seguir creyendo y vamos a seguir creyendo porque antes del 2023 tenemos que formar y eso fue lo que dijo el autor Orozco dos mil líderes dos mil agentes de cambio y los vamos a cumplir porque con esto que hacen el profesor Iván y el profe Manuel se va se puede y se va a cumplir y con todos y todas ustedes que entran a estas formaciones que se les va se les va a entregar su formación como líderes como transformacionales eso significa líderes coach es coach y habilidades en coaching agentes de cambio y con un con una formación que está anexa que es coaching avanzado y habilidades directivas avanzadas conjuntamente con el con el general estamos haciendo un trabajo enorme de incubadora para que para que después Ciudad de Valores con todo porque Ciudad de Valores el profesor tiene un amigo que es doctor honor y causa a nivel mundial que es master mentor en el número uno en cambio climático cambio número uno en el cambio climático son los profesores que van a venir a enseñar agenda 2030 y cambio climático el profesor lo mismo Iván premio Nobel de la Paz ahí está premio Nobel de la Paz va a venir la red internacional de promotores ODS también ya ya me hablaron por ahí que querían que querían estar para colocar el logo entonces hay unas personas que quieren todo rápido yo lo que lo que desde mi lado cognitivo desde mi lado profesional enseño que hay que tener un proceso el proceso duele el proceso cambia pero ¿saben qué? es lo que creamos lo que hoy día les pregunté creamos lo que se llama lo que hoy día lo vimos al principio que es la fuerza de voluntad porque a veces nos falta pero el cerebro va a lo cognitivo aquí a lo perdón va a lo lo cognitivo va aquí a lo cuántico cuando me falta algo y estoy por desvallecer voy a la fuerza de voluntad porque ahí tengo ahí tengo tengo el colchón tengo ahí la base y eso es lo que estoy formando yo y todos y todas los que me acompañan y el equipo estamos formando la fuerza de voluntad para que descubran ustedes el potencial para que cambien el mundo muchísimas gracias de verdad por este reconocimiento porque para mí significa mucho porque ustedes son primeramente el profe Manuel es como el padre de las organizaciones porque sabe mucho y el profe Iván es sabio y lo he dicho yo le dije una vez usted es mi padre de los ODS hace cuatro años atrás entonces éramos los locos que en pandemia hablábamos a las tres de la mañana mientras todos durmían nosotros hablábamos y manejábamos el mundo así que de verdad muchísimas gracias no tengo más nada que decir ya estamos pasados en muchas horas así que mucho tiempo le doy las gracias a todos y todas esto cada día se va a colocar más lindo más intenso más formador no desperdicien los que están aquí los 53 la oportunidad la oportunidad de formarse no desperdicien la oportunidad de crecer no desperdicien a la calidad y cantidad de formadores que hay que están ahí pendientes para formarlos no desperdicien la oportunidad de ser un agente de cambio porque el mundo no lo va a medir por las veces que te caen te va a medir por las veces que te levantan y las huellas que dejas y las huellas no va a ser en Chile ni en Argentina no espera ese recorrido hasta llegar a África ¿ya? así que de verdad muchísimas gracias les deseo mil bendiciones a todos y todas que tengan una excelente semana les mando un gran abrazo a todos y nos vemos el miércoles porque el miércoles el trabajo conjunto es de líder transformacional y organizacional para generar los grupos porque hoy día era necesario que se extendiera por el INET Lago ¿ya? así que eso profesor Mito tus alumnos respondieron a la sondeo pero lo que pasa es que el señor Manuel no deja de compartir entonces no podemos compartir la información este ah bueno como que hoy yo este los muchachos respondieron vamos a decir logro compartirse aquí para que lo vean hay una pregunta que que bueno no no me la hizo Mito pero me salió de Mito que era nos podrían indicar qué significa para ti el éxito en una sola palabra y y hay respuestas bien interesantes Mito que que es importante que vamos a decir logro poder compartir eso ok me indican ahí si logran si se ve ok pero vamos a verla vamos a abrirla por aquí vamos a abrirla desde aquí ahí vamos entonces la la primera pregunta era de qué país qué ciudad nos escribían y la segunda era este qué significa para ti el éxito en una sola palabra a algunos felicidad a otros procesos a otros pasión a otros objetivos logro prosperidad si cada palabra de esa describió una sola persona Mito base resiliencia sueños culminación bienestar perseverancia constancia cumplimiento eh armonía y bueno eh metas eh creo que que es parte del resultado lo que tú vienes haciendo los que se motivaron le doy las gracias a los que se motivaron a los que no tuvieron miedo a responder ahí tienen la respuesta este ya poco a poco se irán integrando toda semana vamos a hacer preguntas como esta para que tengan para que puedan de alguna manera o otra eh soltar con una sola palabra eso es importantísimo para un líder y para una gente de cambio que con una palabra puedas ampliar un conocimiento muy amplio el conocimiento de éxito es muy amplio y ustedes pudieron identificarlo con una palabra lo cual eso hay que aplaudirlo y felicitarlo eso era todo muy buenos alumnos imagínense el profe lo acabo de ver eh la comunicación no verbal como amplió las manos cuando dijo prosperidad se dieron cuenta yo lo estaba leyendo estaba leyendo el profe Iván también ha sido buen alumno así que como como movió las manos y si prosperidad es eso éxito es prosperidad porque en la en la biblia éxito es prosperidad nosotros le llamamos éxito en la parte profesional pero es prosperidad en una palabra éxito es prosperidad porque prosperidad abarca todo todo el trabajo conjunto de lo que tú sueñas de lo que tú resistes de lo que tú ves de lo que tú trabajas hacia un futuro sostenible porque prosperidad es sostenibilidad porque prospera no se termina es infinito y eso es lo que necesitamos nosotros para para el trabajo conjunto porque la tierra está en ebullición el profe Iván sabe así es que en ebullición total en ebullición total y es necesario tenemos que acelerar el paso por eso yo me di un plazo de seis meses y por eso estoy por todos los lados atacando para formarlos y formarlos no hacer un curso formarlos para que ustedes pues Ciudad de Valores y las otras organizaciones le integren el fondo motivador que es la Agenda 2030 porque Ciudad de Valores es la principal encargada de hacer la formación ¿ya? ahí está el profe Iván yo soy un discípulo del profe Iván yo voy a ir como formador pero el discípulo es decir el formador del profe y teniendo ese fondo motivador que es la Agenda 2030 ustedes van a poder salir al mundo con toda la formación como líder y coach teniendo acá debajo de aquí de su brazo la Agenda 2030 pero ya incorporada en usted y entender que todos los mecanismos y todas las condiciones que hay o los obstáculos no los van a sobrepasar ese es el objetivo final que el profe sabe que desde el principio se trazó y para cerrar Milton para cerrar ya porque bueno ya está y aquí ya son las van a ser las 24 horas aunque yo tengo que salir ahorita a trabajar pero para cerrar si Dios quiere si Dios quiere arranco el mes que viene hacer un libro y le voy a dedicar media cuartilla del libro a cada uno de tus alumnos para que en esa media cuartilla puedan expresar un pensamiento desde el corazón de cada uno de ellos con el aprendizaje que han tenido con ustedes contigo para desarrollo sostenible super increíble genial es decir eso es bendición eso es bendición eso es ser millonario yo soy me considero un millonario después de haberme de fracasado ahora soy un millonario en serio así tal cual así que gracias profe Iván gracias profe Manuel Linet seguimos trabajando el próximo sábado ahí nos colocamos de acuerdo porque está muy interesante en la mesa de trabajo junto con Dayani porque en esa mesa de trabajo vamos a trabajar contigo y de ahí vamos a hacerlo del liderazgo entonces contigo vemos la comunicación con Dayani y de ahí vamos a empezar a sacar los grupos está muy bueno ya me encantó ya la idea ya se me ocurrió así que ya chicos felicitaciones a todos y todas buenas noches que descansen bye bye buenas noches gracias chao Linet gracias por esta ponencia muchas gracias el poder de los valores para alcanzar la paz para la grabación bueno ya está detenida gracias